Han liberado y ya está disponible una máquina virtual gratuita de Windows 11 versión Enterprise. Vámonos juegan esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a otro video, esta vez informativo. Quiero destacar que es una noticia totalmente muy rápida, pero sin duda sensacional. Ya está disponible una máquina virtual gratuita de Windows 11 Enterprise. Como siempre ha sucedido, el lanzamiento de los sistemas operativos es un tanto caótico por parte de Microsoft. Además, con todas las versiones quieren ofrecer una única versión. Y bueno, acabamos teniendo infinidad de versiones del sistema operativo. Windows 11 no es una excepción, pero Microsoft quiere facilitar así su despliegue. Y bueno, descarga ya Windows 11 versión Enterprise. Y bueno, en esta ocasión Microsoft ha puesto a disposición de todo el mundo una máquina virtual gratuita de Windows 11 Enterprise para su descarga. Estarás viendo ahí página totalmente oficial por parte de Microsoft dirigido a los desarrolladores. Microsoft ha indicado lo siguiente, tras esta revelación comienza a crear aplicaciones de Windows rápidamente mediante el uso de una máquina virtual con las últimas versiones de Windows. Las herramientas de desarrolladores, los métodos y las muestras listas son totalmente ya fáciles de poder utilizar. Y es que la realidad es que hay mucho más de Windows 11, tras eso 20 GB de ese archivo. Sí, pesa 20 GB todo directamente ese SIT. Y bueno, ¿qué contiene directamente ese archivo? Windows 11 Enterprise, versión Evaluación. El SDK de Windows 10 versión 2004 10.0.1941.0 Visual Studio 2019 es el más reciente a partir del 21.09.10 con los flujos de trabajo para UWP.NET de Stock y Azure habilitados. E incluye la extensión de Windows Template Studio, Visual Studio Code, la más reciente hasta el 21.09.10, el subsistema de Linux para Windows habilitado con Ubuntu ya instalado, el modo de desarrollador habilitado y también la terminal de Windows completamente instalado. Eso sí, desde Redmond ya han indicado que las máquinas virtuales tienen una caducidad. El 9 de enero de 2022 esas máquinas van a expirar. Es lo que te están destacando. Microsoft ha puesto a disposición descargas para las versiones de VMware, también Hyper-V, también VirtualBox y Parallels directamente. Todas esas máquinas virtuales, todas ahí han colocado el enlace directo para descargar desde la página de Microsoft. Simple por mencionarlo, pero es muy curioso a decir que el título de la página es erróneo y nos sugiere conseguir un entorno de desarrollo para Windows 10. Entonces, un pequeño error ahí que demuestra que cuesta cambiar el nombre, trae 6 años hablando en torno a Windows 11 y se refieren ahí a Windows 10. Pero bueno, un error ahí de sintaxis. Pero como he dicho, ya está completamente disponible esta máquina virtual que nos está proporcionando básicamente Microsoft para correr ahí Windows 11 versión Enterprise. Así es que, pues te voy a estar dejando todos los enlaces si lo quieres probar, VMware, Hyper-V, VirtualBox. Hay demasiados tutoriales y no quiero profundizar en un tutorial totalmente explícito, pero déjame saber si tienes problemas para correr lo que es esta clase de máquina virtual para desarrolladores. Como he dicho, VMware, Hyper-V, VirtualBox y Paralys, los enlaces completamente directos que caducan, como he dicho, hasta el 2022, un 9 de enero de 2022. Así es que es momento ya de probarlos. Hasta aquí me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta la próxima. Más de tutos fuera. Peace out. Más de tutos fuera. Más de tutos fuera.